¡Vamos! 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 que han llegado de otros pueblos. Pero ya está activado, nuestro comité ejecutivo tiene 23 personas y nuestra asamblea son de 700 compañeros. Ya los compañeros están avisados y tienen en su mano la ejecución del plan de lucha. A partir de hoy nosotros nos mantendremos en sesión permanente para programar actividad en el seno del pueblo. Aquí, en Montecriti, en Higüey, en Barahona, en San Francisco y en todo el país. ¡Eso! ¿No van a establecer el diálogo? Bueno, depende, depende. Porque el ministro de Educación nunca ha hablado con nosotros. Ustedes no se han acercado, a ver si él lo recibe. Le hemos hecho toda la... Oye, desde antes de que Luis Abinader lo designó, le hemos estado mandando comunicaciones. Oye, y se reunió o mandaron a reunirse con nosotros porque el señor presidente de la república lo obligó. No porque él quiso.